Son las 8 horas 40 minutos. A esta hora saludamos a la señora, la abogada Sandra Delgado Almeida. Ella es activista por la seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito. Abogada, buenos días. Bienvenida a nuestro segmento de la comunidad. Muy buenos días, Yoconda. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Abogada, inicio la entrevista con esta cifra. 25 personas han muerto durante lo que va este año en la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil. Esto preocupa a la ciudadanía y más conmociona el hecho de la muerte de la menor de tres años la semana pasada, el martes pasado, producto de un accidente de tránsito. ¿Qué están haciendo las autoridades para remediar o al menos bajar los índices de estos siniestros en la ciudad de Guayaquil? Mire, Yoconda, la siniestralidad vial, porque si se pudo prevenir trabajando en prevención y no en un accidente, que es un caso fortuito, es una de las graves pandemias sociales que vive el Ecuador y el mundo. Sobre todo en la ciudad de Guayaquil, por ser el puerto principal y la ciudad más poblada de todo el Ecuador, obviamente tiene una siniestralidad muy alta. ¿Cuáles son las principales causas de esta siniestralidad vial? El exceso de velocidad como factor número uno, los distractores, hoy en día el celular, todo el mundo anda mensajeando o hablando por celular, el estrés laboral, las deudas que tienen las personas, todo eso arma como un caos dentro de la cabecita del ser humano. Sumado a ello, una falta de socialización en cultura vial, que es un proceso del cual realmente la alcaldía, la autoridad de tránsito municipal y las autoridades de tránsito competente tienen realmente cifras rojas. Trabajar en socialización de normas, socialización de que lo único que nosotros tenemos y llevamos con nosotros es vida. Eso es algo en lo que hay que trabajar mucho, porque nosotros los ecuatorianos lamentablemente hemos crecido sin una cultura vial. Y lo que nosotros vemos como consecuencia en las calles, guías, carreteras, en la ciudad de Guayaquil, que estamos hablando del caso, es consecuencia de eso. Sumado también que aquí nosotros tenemos una falta o una mal llamada señalética. Usted va a determinados lugares cuando nosotros todos somos peatones, es un momento determinado. Y usted se puede ver, dar cuenta, que la ciudad no es una ciudad amigable dentro de la vialidad. Y entiéndase vialidad como todo, porque es un todo. Deberían aquí haber señalética para la línea cebra. Debería haber señalética cuando usted va a girar en puntos ciegos, ¿verdad? Porque ese es uno de los graves problemas de la ciudad y de todo el mundo. Pero lamentablemente no tenemos esto aquí. Abogada, la interrumpo porque me llama la atención lo que usted dice, ¿no? De que en la ciudad de Guayaquil no hay las líneas cebras, pero le discuto porque sí hay quizás falta de lugares que quizás no estén establecidos. Sin embargo, sí considero que es una participación, es en conjunto la ciudadanía, la sociedad civil con las autoridades. Porque vemos que lastimosamente hay muchos peatones que sí y respetan y no utilizan la línea cebra para cruzar una calle, al menos cuando son calles muy transitadas. Totalmente de acuerdo. La semana pasada yo estuve en Bastión Popular, dando una capacitación a mujeres voluntarias con la comunidad. Y créanme que atravesar la calle principal de Bastión Popular fue muy difícil para nosotros. Seguramente, si usted para una persona con discapacidad, había una ausencia total de líneas cebras. No sabíamos por dónde cruzar porque el bus venía de ahí y venía. Entonces, realmente, sí existen líneas cebras. De pronto, en lugares donde tienen muy... Si usted va por las negras, obviamente usted va a encontrar las líneas cebras. En lugares que de pronto son muy emblemáticos de Guayaquil. Pero Guayaquil es un todo. Esa es la otra cosa. Guayaquil es la causarina, Guayaquil es el guamo, Guayaquil es la militaria. En definitivas partes. Y le doy totalmente la razón. Esto requiere un compromiso de dos vías, tanto del peatón como del conductor. Porque muchas veces, como peatones, nosotros también respetamos las normas de seguridad vial, poniendo en vida nuestra propia vida. En la vía perimetral justamente han puesto, han tenido que recurrir a cercas de concreto, de cemento, para dividir dos vías que son de alto flujo vehicular. Y sin embargo, vemos cómo lastimosamente muchas personas se saltan esas cercas. Incluso, ya vemos de que los pasos peatonales también son, prácticamente son de adorno, porque lastimosamente los peatones no las utilizan. Entonces, ¿qué hacer? Así es. Esta es la socialización que yo le he comentado. Usted puede tener algo maravilloso que mostrarle a la ciudad, pero lamentablemente, si yo como ciudadano, no veo el por qué está eso allí. Y que más bien está protegiendo mi vida y que no es algo sancionatorio cuando la persona no suba o baje, sino que es una reflexión de vida, ese compromiso de vida. Entonces, en ese momento se le cambia la película al ser humano, porque usted ya lo toma porque está protegiendo su vida. Esa es la socialización a la que yo me le refiero, querida Yoconda. Esa socialización, hay mucho camino por trabajar todavía. Lo mismo que en la peatonización de diferentes vías en la ciudad de Guayaquil. La movilidad no solamente incluye el tránsito como nosotros tal y cual lo hemos configurado, ¿verdad? El que crucen los vehículos y regresen, ¿no? La movilidad incluye el todo, incluye cuando usted camina, incluye que el ambiente en que lo haga sea un ambiente verde, que usted tenga una mejor apertura emocional cuando lo hace. Entonces, definitivamente la peatonización de calles es muy urgente y necesario, pero esa peatonización también debe ir acompañada con el incremento de arborización para que de pronto esa persona que está acostumbrada a andar a un exceso de velocidad, ¿verdad? O usted mismo que lo dice, el peatón mismo que anda a veces elevado y no se da cuenta que tiene que el paso elevado es para salvar su vida, que la línea cebra es por donde debe pasar. Entonces, que también haga una reflexión, ¿verdad? Pero esa es una socialización que nosotros en realidad no la hemos tenido. Aparte de ello, viene también el incentivo para que nosotros como ciudadanos utilicemos el transporte público. Esa es otra deuda social con la ciudad de Guayaquil. Si usted a determinada hora hoy en día sale a Guayaquil, usted se va a tocar con un tránsito realmente impresionante, ¿verdad? A cualquier hora del día. Porque la mayoría de las personas no utilizamos el transporte público. Pero aquí viene la gran reflexión también para el ciudadano y para las autoridades. ¿Por qué no utilizamos el transporte público? Porque el transporte público no le ofrece las condiciones de calidad que usted la tiene en su vehículo. Entonces, usted decide sacar su vehículo y si tiene su esposo, saca el otro vehículo. Le cuento algo, querida Yoconda. La metrovía, como tal, como concepto en sí, es maravillosa. Porque une el norte con el centro y el sur de la ciudad, ¿verdad? En una vía muy rápida. ¿Sabe cuál es el problema de la metrovía? La contaminación que tenemos con las unidades que de pronto no reciben un mantenimiento idóneo. Entonces, tenemos por un lado eso. Segundo, el hacinamiento en que se viaja en este tipo de transporte, considerando la situación climática de nuestra ciudad. Y además la pandemia, ¿no? Es decir, con calor es realmente insoportable. Y obviamente el tema de COVID y el tema de... Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que se debería hacer en este caso? Incrementar los alimentadores en la metrovía y darle mantenimiento a las unidades que tienen ahí para que todos nosotros podamos utilizar el transporte público. Entonces, nosotros descongestionamos la calle. Es una buena reflexión la que... Se va a encontrar una calle descongestionada. Abogada, es una buena reflexión la que usted hace, ¿no? Descongestionar en este caso, ¿no? Para que en este caso la ciudadanía también recurra a otros sistemas de transporte para tratar en lo posible de bajar la sinistralidad, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil. Porque era tan común escuchar accidentes de tránsito en las carreteras del país. Sin embargo, lastimosamente estos siniestros se han mudado ya prácticamente a la zona urbana. Y me llama la atención porque la Agencia de Tránsito y Movilidad, la ATM, reportó en cifras de que hay una baja en siniestros de tránsito en la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, la cifra de fallecidos se incrementó en lo que respecta al año pasado al presente año. En este año van 129 decesos, prácticamente un aumento del 20,5%, cuando más bien no debería haber, en este caso, fallecimientos, productos de accidentes de tránsito. ¿Y sabe por qué se da, Yoconda? Se da realmente porque los accidentes han sido fatales. Que viene a ser la principal de las recomendaciones. Aquí nosotros conducimos a un exceso de velocidad. Aquí se conduce sobre los 70, 80 kilómetros por hora en una ciudad que es poblada. Abogada, se conduce a la defensiva. Se conduce a la defensiva y se lo digo porque yo conduzco. Prácticamente yo tengo que luchar todos los días para venir acá a la Universidad Católica a transmitir el noticiero. No sé si coger la perimetral, no sé si coger vía Daule, porque en ambas vías, incluso en la autopista de Narcisa Jesús, es impresionante los índices. En este caso, la gente cómo maneja prácticamente en alta velocidad. Usted lo ha dicho, Yoconda. ¿Cuál sería una propuesta? Guayaquil es una ciudad que está sumamente poblada. Nosotros somos el centro de acojo de todas las provincias. Aquí hay muchas personas del interior de la provincia que han hecho aquí su familia, ¿verdad? Entonces, realmente Guayaquil es una ciudad que se desarrolla con el comercio como principal actividad. Entonces, usted ve en un ir y venir todos los días, ¿verdad? Del norte al sur, del sur al norte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo hacemos a exceso de velocidad. De hecho, la mayoría de los siniestros de tránsito que se dan día a día en el Ecuador, en Guayaquil sobre todo, se dan por exceso de velocidad. Las víctimas mortales son personas, en su mayoría niños, de 18 a los primeros años de vida. La mayoría de las víctimas son personas que salen a trabajar. Entonces, realmente es una de las grandes pandemias sociales que no se le han focado en realidad cuál es el verdadero sentir y fondo. Nosotros, como sociedad civil, hemos propuesto con Autoridad de Tránsito Municipal una reducción en cuanto a la velocidad dentro de la ciudad. Imagínense, no es una iniciativa nuestra. Las Naciones Unidas lo hicieron como parte del decenio, del nuevo decenio de la seguridad vial que va del 2021 hasta el 2030, lograr que las ciudades tengan realmente calles para la vida, calles para preservar un medio ambiente, calles para la salud, porque en realidad si hay áreas de peatonización, usted y yo y las personas que nos están acompañando, vamos a preferir de pronto irnos en bicicleta, si hay más ciclovías, si hay unas partes donde nosotros podamos caminar, podemos trasladarnos y vamos a cuidar nuestra salud. Bajando la velocidad dentro de las ciudades, nosotros vamos a conseguir un índice sumamente menor de siniestralidad vial. Usted me dijo algo muy importante, Yoconda, ¿por qué han descendido los siniestros pero se han aumentado las víctimas fatales? ¿Por qué hay más personas que han fallecido? Porque las colisiones, porque los impactos son mortales. Cuando hay un impacto a más de 60 kilómetros por hora, el cuerpo nuestro, que es carnecita, es huesito, es totalmente frágil, no soporta el impacto. Si el impacto es a 30 kilómetros por hora, ese mismo impacto no va a ser mortal, hay más posibilidades de sobrevivir. Y sobre todo, se nos va dando cultura vial, se nos va dando reflexión de vida, que el único bien que tenemos nosotros es la vida y es lo único que nos acompaña, lo más valioso para nosotros, para nuestros hijos, para todo el mundo. En esos casos de bajar los rangos de velocidad, Guayaquil va a tener una movilidad sumamente amigable, una movilidad sumamente sostenible, una movilidad que nos impela a nosotros a transitar libremente. Hoy en día se habla mucho de la inseguridad en la que estamos viviendo. Y dicho sea de paso, yo creo que la mayoría de nosotros hoy en día anda apurado, ya quiere regresar pronto a casa porque de pronto le da miedo que ya sea la noche, de pronto el señor o la señora acelera más su vehículo porque se siente inseguro, ¿verdad? Esta parte donde se hace la propuesta de lograr calles peatonales, que ya lo está haciendo Europa, más que nada Barcelona está aplicando esta temática que va para disminuir los siniestros de tránsito y también va amigable con el medio ambiente. Cuando usted ve un lugar seguro, prendido, con luces, hermoso, que sean las calles tipo parque, porque tampoco es cerrar las calles y que sea solo cemento, sino que haya esa verdadera reverberancia verde con la vida, nosotros nos vamos a sentir más seguros. Y de alguna manera las personas que están inmersas en este momento en la delincuencia tienden a salir de los lugares. Esto es lo que necesitamos como prioridad en Guayaquil. Baja de los índices de la velocidad en Guayaquil a unos 30 kilómetros por hora. Usted me dirá, 30 kilómetros por hora es muy bajo. 30 kilómetros por hora es lo que nos garantiza. En el mismo tránsito que usted me dice, que se va de la Narcisa de Jesús hasta la Universidad Católica o toma el acceso por la vía primetral, muchas veces hay personas que pasan a más de 100 kilómetros por hora. Así es, abogada, gracias. Porque la mayoría de personas anda con una conducción ofensiva. Ahí entra la socialización. Pero no es una socialización tipo Luciérnaga, sino una socialización sostenible. Abogada, muchísimas gracias. Importante todo lo que ha acotado en esta mañana la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Leocorta. Un gusto. Este fue el diálogo con la abogada Sandra Delgado Almeida, activista por la seguridad vial.